Gloria a Dios, me permito compartir uno más que otros pensamientos que entiendo que pueden ser de bendición para cada uno de nosotros. Uno de ellos es que la manera de ver cada día va a depender de hacia quién estés mirando y eso es real. Sumamente importante, yo creo que estamos llamados a que cada día, cuando se origina el gran privilegio de cada amanecer, poder abrir nuestras vistas es el primer milagro que se origina cada día. Y cuán interesante es si pudiésemos saber que uno de los milagros más grandes que puede haber en un ser humano es la salvación. Aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y ahí se va a plasmar la gran verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La manera de ver cada día va a depender de hacia quién esté mirando. El libro de los Salmos, capítulo 121, verso 1, señala algo muy enfático y muy importante. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde venderá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si nuestra mirada está en Jehová. Oh, gloria a Dios. Quien hizo los cielos y la tierra, crea que en él hay seguridad, hay salvación, hay paz, hay amor, y él se encargará de dominar todo nuestro movimiento, todo nuestro radio de acción. Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Pastor Brunildo Antonio Bueno, bien agradezco si usted se suscribe en nuestro canal. Dios le bendiga mucho.